Muy buenos días, nos encontramos en la Universidad Pablo Guardado Chávez, en donde estamos llevando a cabo una serie de pláticas relacionadas con la violencia en el gobierno. Esto asumiendo el compromiso que tiene la Fiscalía de la Mujer en materia de protección y así mismo cumpliendo con una petición por parte de la universidad para trabajar con alumnos de nivel preparatorio. Esto con la finalidad de fortalecer los datos de información para prevenir este tipo de conductas y sobre todo saber si soy víctima de algún tipo de violencia a dónde puedo denunciar, cómo puedo prevenir y a quién le debo denunciar.